con lo que es para muchos de los visitantes de este parque la joya de la corona porque es donde más cola hemos hecho el día de hoy y esta es batman es el hombre del murciélago hay que decir que es una atracción que consiste en un flotador redondito que en este caso si cumplirse el peso os podéis subir solo dos con sol ya tendréis bastante y que tiene una cosita muy especial y es que tiene una bola de esas donde te quedas completamente a oscura lo que pasa que la bola a lo mejor la veis poco porque está toda a oscura así que viajeros cogeros bien fuerte que empieza la aventura de la tarde y y y y y y y y ¡Mundo por descubrir! ¿Te lo vas a perder?